Si esperamos, hermanos Ok, espíritu Si no Si no Si no Si no Si no Repitiru, repitiru Si esperamos Si no Empieza en él Yo solo No, 2 vs 2 4x4 3, 2, 1 Tiempo Necesitabas la ayuda de un buen comandante Los hombres grandes necesitan decisiones grandes Bolívar no se conformó con la provincia de los Andes Pero ellos de eso no saben Y que te la estén puntuando que eso me parece grave Enseguiste no me importa Coño de tu madre ¿Quién quieres un comandante con la verruga de Chávez? ¡No! Hasta la verdad ya sabes Tenía sentimiento Me ganaste que estés perpento Mataste al espíritu Para tener El demonio adentro ¡Yeah! Eso es así Ahora El demonio lo expulso cada vez que yo hago free ¡Sí! Me toquearon contra ti Me toquearon contra ti Por cuestiones éticas mías La OBG La OBG Cierra tu boca y mantén la calma Si no puedes rapear Mantén viva la plasma Porque te está dando asma Eres espíritu y tú un gordo Eres el espíritu gordo de los cazapantanos Y ahora te apuntamos Yo soy el hip hop Porque sabes que tú te tiras Que el re que me desdió Este le dice plasma Y yo tengo electoplasmas Y mi rap plasma La voz de Héctor la voz ¡Oh! 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 Ya está diciendo Y que lo toquearon contra mí Ya perdiste y no ha comenzado el free Yo pienso que te gané Como dice Alí Las batallas se ganan Antes de subir al ring Antes de subir al ring Pero si me teléfono hace ring Yo le respondo que se hago free ¡Oh! Eres como el show De Jimmy Fallon en el beat Solo fuiste invitado Para que nos burlemos de ti ¡Oh! 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 Tres, dos, uno ¡Tiempo! Que bien hablar Ese río me está muy preparado Y hablo del ring Del teléfono llamado Es el teléfono negro Sus altas pareado Te están llamando Escucha a los niños asesinados ¡Oh! No eres niño asesinado Que está atrocado No lo veo por allá No veo que encuentro a ningún lado Entonces choco ¿Tú qué coño te has pensado? Que tires despreparadas Ese argumento muy errado ¡Oh! 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 Critica un tecnópata Llamaste a este sociópata Y mi follow va a aprender Que no se debe burlar De un psicópata ¡Oh! 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 El psicópata me dice Él a mí Martito Miráme El psicópata está aquí Por burlar del arte El arte se burló de mí Por burlarse usted Ustedes dos de Dios Nunca se queda con la humildad ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 Yo me llevo la medalla de honor Estoy comiendo sopa hasta contenedor Yo soy el hijo de la improvisación Y estoy batallando contra el hijo de un doctor Que piensan que tiene memoria Pero este rapero solo es una historia Mi SRB es SR7 por la trayectoria Porque antes era bueno y ahora pierde tu colonia Esas sí que son respuestas ¿Acaso me decían las pilas bien puestas? Pero yo soy el rapero gordo que a ti te contesta Y no soy signo, soy ritmo en la propuesta Así es que te rapea, manito Siempre entre mío la pista te vea Hey, maldita gonorrea Ni siquiera tú me das pelea Piensa que ganas tu improvisación Yo lo gano con toda la condición Y así se me va la voz Él es un vago Pero ¿quién es el que rapea del rincón a rincón? ¡Oh! Para el dolor no hay poma Si eres rincón a rincón No me pagaban tanto de una nación Y fui tan vago Que ahora ser vago se me hizo una profesión Maricón wanna be Ellos no te están apoyando porque piensan que tienes más free Es porque me quieren perder a mí Ahorita se ríen contigo Cuando te vas Se ríen de ti ¡Oh! En el resistente El oro que le metí Cuatro estribilin Ya eran suficientes ¡Oh! Y vente corto de mierda Tu estilo no concuerda Apoyen al que más le gritan Por algo Venezuela es un país de izquierda ¡Bien! 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 Estás mintiendo a ti y eso es egocentrismo Sal de tu tierra, de tu zona confort y verás que no solo sé lo mismo Viaja pa' Caracas, viaja pa' Maracay Juro que te voy a recibir, vas a subir el nivel y vas a aprender a meter voz line Pero mientras tanto, batallando aquí te queda fire Es como tener reproducciones en YouTube por Vox y Cero en el Putify Y tú los de mentira, yo negro lo tuyo es ira Quieres ganarme pero solo de ira Ponte en la fila, yo soy del Kila Ponte en la fila, te pongo en la pique y no soy pique Pero se me devolvió un Shakira Última, espero que taquen la muerte súbita No es que eres la última, quería nada de otra Pónganla como la primera última, última, última Bueno hermano, tengo que aceptar los roles No eres mejor que yo, algún día serás de los mejores Rápido, no te lo mejores, cada vez que el ritmo me parece hermano Que mi rima toma muy cartelúa, mi prosa continúa Mientras que esta vaina en la pista, sí que esta puyúa Crítica al Mão Cris por ganar, si eso puntúa Y luego dice que es Shakira, te felicito, que bien actúa Pero ese es el problema, que primera vez que yo rapeé Que no estoy gritando, pero igualito pasa este sistema Dice que yo viaje, pero si yo no quiero ser un emblema Me quedo aquí, porque yo estoy claro que renunciar al trabajo si vale la pena Mejor, yo soy desintegro, dice que es forzada inclusión Me dice a mí su maldito cerebro No es forzada inclusión, por eso yo creo que es un trégoro Forzada inclusión sería que ahora Naruto se vuelva negro No, no, si tú, pero claro que renunciar a ti te mato Tú tienes que tener me ganas cuando otra vez Yo lo mato en este formato Ey, que lo que me dice esta rata Se queda mirándome así Apolo, mírala está aquí No, 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 no La vida loca es una putanencia que privilegia la estrategia de la torrent contra la tropa. 3, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, tiempo. 4, 2, 1, tiempo. 4, 2, 1, tiempo. 4, 2, 1, tiempo. 5, 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 2, 1, tiempo. 6, 2, 1, tiempo. 5, 2, 1, tiempo. 5, 2, 1, tiempo. 5, 2, 1, tiempo. 6, 2, 1, tiempo. 6, 2, 1, tiempo. 6, 2, 1, tiempo. 6, 2, 1, tiempo. 7, 2, 1, tiempo. 5, 2, 1, tiempo. 6, 2, 1, tiempo. Esa es la verdad, con el pie no tengo compatibilidad No se va yo, esa es la suciedad Por eso sigue sucio el freestyle y su comunidad Sigue sucio la comunidad Porque Notrix llegó a una final Sí, es la vida real Pero Maracaibo, Zulia, no es la vida real No es la vida real, esto es así La vida real tiene excelencia y tiene free Tiene limpiar este maldito equipo Pues quédate en Maracaibo y te vuelves al serín ¡Vamos! ¡Ey! ¡Me ayuda a la grada! ¡En diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ses! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Los de! ¡Los de! ¡Los de! ¡Nos de! ¡Los de! ¡Los de! ¡Los de! ¡No podemos atarte mamá! ¡Huevo! No, 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 no.